Muy buenas Freaky Warriors ¿Qué tal estáis? Me lo habéis pedido mucho también No, ¿vale? Repetimos Muy buenas Freaky Warriors Vamos a reaccionar a un vídeo de Warning Se llama Discipli 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 No sé cómo se dice Porque es la última canción que han sacado Creo que os gusta mucho El próximo vídeo va a ser un poquito especial Porque este mes, octubre Es día de muertos Entonces voy a preparar cosas especiales Para Halloween Espero que os guste, ya sabéis Darle al like, suscribiros, compartir Y dejadme aquí en comentarios Más vídeos a los que queréis que reaccione Ya sabéis que puede ser de cualquier cosa Me encanta aprender con vosotros Así que, ¡vamos allá! ¡Olé! Empieza cañero, ¿eh? Y la estética Bande militares La estética es más mal From Hanson o Rammstein ¡Olé! sale la tierra detrás tiene muchísima acción me gusta me gusta porque me dijisteis que Pau también cantaba en alguna canción que esa más adelante reaccionar y aquí también le pone mucha voz Pau es interesante y ese cambio a cada vídeo que veo de ellas me quedo más flipada, más sorprendida con la boca abierta no dejan de sorprenderme es que es tremendo y a cada vídeo que pasa es que es más fuerte es más y Pau tiene la cara loca que me encanta decidme en los comentarios cuál es nuestra favorita y como dijeron algunos cuando te adentras en The Warning ¡eh! se anunció ¿verdad? joder ¿un anuncio en medio? ¿por qué? ah, porque ya se ha acabado es que me ha parecido súper corta chicos para mí si duras el doble pues mucho mejor y supongo que para vosotros también ¿verdad Alien? chicos tenemos que buscarle un nombre a Alien porque es que de momento no me ha dicho el nombre dejádmelo también aquí en comentarios y si os ha gustado ya sabéis like compartid suscribiros y como os he dicho en los próximos vídeos voy a traer cosas muy especiales para Halloween para Día de Muertos ya tengo las cosas así pensadas un besito y hasta la próxima ¿qué? ¿vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!